¿Alabas por adentro? Si quiere, pero es que estaba lavando uno. Sí, pues vamos a trabajar este carrito, a ver qué tal. Y ahora sí se limpia el tablero, se limpian las puertas. Ok. Las doblo, lo más esponjaditas que queden y agarro el espacio donde tiene menos bordes. ¿Qué onda fanáticos de Autos Bar? Pues vamos en camino a un centro comercial para ver cómo trabajan las personas que lavan los carros ahí en los centros comerciales. Saber cuánto cobran, qué herramientas usan, qué aditamientos usan para lavar el carro, qué jabón, qué shampoo, no sé, la neta no sé qué hagan. O qué cera también, porque según te lo enceran. Entonces vamos a ver allá, vamos a ver qué tal lo lavan y ahí nos dejan sus comentarios para ver si se rifaron o no, ¿vale? Vamos para allá. ¿Pero nos sacudiste todo esto o sí? Miren, ahorita nos va a sacudir todo esto, vamos a ver cómo trabajan los chicos de aquí del Walmart. Yo siempre he tenido la duda de cómo trabajan. Y pues dale, hermano. Sí, pues vamos a trabajar este carrito a ver qué tal. Ahora aquí ya dice, sí, quedan completamente limpios. Oye, ¿qué te trajo aquí a trabajar hasta acá? Lo que pasa es que teníamos necesidad por buscar trabajo y como no tenemos bien los papeles, pues tuvimos que buscar en esto. ¿No eres de aquí? No, de Puebla, de Tebuca en Puebla. Ah, pero eres mexicano. Ajá. Ah, vale. Y ahorita estás acudiendo la alfombra que está en Puebla. Y pues bueno, realmente mi carro está bien pinche cochino. Y prácticamente lo dejé así para que, para ver cómo queda lavado después de que ellos lo hagan. Porque yo nunca, siempre que llego aquí al Walmart me dicen que lo lavo, pero nunca acepto. Porque realmente siempre lo lavo yo. Pero vamos a ver qué tal queda ahí con ellos. Para los que no saben, ¿cuánto cobras? Diles. La lavada normal por afuera son $60 pesos. Dentro y afuera se cobran $20 pesos más que $80 pesos. Ya si quieren lavado con cera líquida, que es cera Marvel. ¿Marvil? Marvel. Con silicones se le echas de esta manera al agua. Y ya luego se le revuelve para que quede como lechosa. ¿Y cuánto cobras por eso? Ahí ya les cobramos $150 pesos. Pero hace rato me dijiste $100, ¿no? Sí, pero normal por afuera, lavado con cera, por afuera $100 pesos. Y ya cuando es la lavada de un tripuera y con cera líquida se cobran $150. ¿Utilizan poca agua? Sí, no utilizamos mucho porque aquí nos los prohíben. Se las controlan. Está bien, ¿no? Para no desperdiciar. Exacto, debe ser agua tratada. O la traen aquí en las pulpas, hasta en el portón. Ah, ok, ok, ok. Vean, yo voy a llevar por acá el carro, vean cómo está por fuera. Está bien pinche cochino, vean. Cagadas de pájaro, esto no sé qué sea. Vean. Aparte está lavando los tapetes, porque la neta es que los tapetes se ensucian bien, cabrón. ¿También lavan las llantas? Sí. Ah, va. Esto voy a lavar también las llantas. En un lavado de auto no se recomienda utilizar jabón, siempre es pura agua y será líquida. Ah, ¿sí? Sí, porque el jabón trae sosa y va quemando las pinturas, se las va apagando. Ah, ok. Como no tiene aspiradora, lo que está haciendo es con la escoba, a la antiguita. Así la hacíamos antes, cuando no había aspiradora. Así la hacemos, bueno, así la hacíamos antes y así la hace Laurita. Se secan y ahora sí se le van colocando otra vez en su lugar del carro. Ah, no dejas que se escurran, sino luego luego los pones, tú los secas con la jerquita, ¿no? Exacto. Estos tienen muchos hoyitos, cuesta más, pero cuando son lisos es más fácil. Sí, claro. ¿El centro comercial les cobra algo por dejarlos lavar? Sí, este, pagamos la plaza, todos, en todas las plazas se paga un servicio. ¿Cómo cuánto pagas? Depende, hay plazas donde te cobran, este, 150 pesos. ¿Por el día? Sí, por día. O sea, lo que saques es menos 150, ¿no? Ajá. Y sábado y domingo cobran 200, 250. Ah, ya. ¿Y ese dinero se lo queda el centro comercial? No sé, no sé, la verdad no sé. Ahí sí lo tienen que, tienen que investigar en las oficinas. Pero tú le pagas a una persona de encargado, ¿no? A un encargado de aquí. Ah, bueno. Miren, hasta ahorita se ve bonito, a comparación de como yo lo traía, pues sí, sí se ve mejor. Limpias las puertas con la franelita. Sí, yo creo que lo voy a tirar carnal, porque ya está muy fuerte. Y todo lo que son las orillas de los, aquí del carro. También lo lavas, ¿no? Todas las orillitas, ajá. Ahora voy a lavar el otro lado. Lo mismo. Si quieres, bájala carranca. Pásame, si quieres. Lo mismo, sacudimos lo que es el sillón. Vamos a untar el polvito. Echamos todo hacia abajo. Ya que está aquí, sacamos el tapete. Toda la basura se pone aquí. Lo sacamos. Y esto lo guardamos para no tirar en el piso. ¿No pueden dejar basura aquí abajo o no? No, la tenemos que alzar y llevarla a un contenedor o una bolsa de basura. Ok. Para que quede un poco más limpio, se ahoga en el agua. Ajá. Y se le cago de esta manera. Se deja escurrir un momento, se saca y se pone a escurrir mientras. Mientras. Uno termina de sacudir adentro. Ok. Se ponen en el techo, es como los corren ellos. O en la cubeta. O en la cubeta. Puede quedar aquí arriba en el techo. O aquí en la cubeta, de este lado. Ah, ya. Ajá. Para que no caiga en el piso y agarre tierra. Ok. Yo aquí en su caso lo puse en el techo. Porque tengo que utilizar agua para el otro tapete. Ah, pues. Miren, ahorita está lavando aquí el tapete de enfrente. Bueno, la alfombra de aquí enfrente. Barriéndola. Barriéndola, más bien. De aquí del carro, para que salga toda esta basura. Le pongo aquí la mano y sale esta basura hacia afuera. Exacto. Y ya queda completamente limpio. Miren ahí el portabujete que está flojo. Se lava. Y con esta misma agua se le avienta para que escurra la mugre que hay. Y al trapo húmedo se le pasa aquí en la alfombra de nuevo. Ah, le pasas el trapo húmedo en la alfombra, ¿verdad? Después de haberlo barrido. Y ya queda de esa manera. Y también limpias el tablero, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahora sí se limpia el tablero, se limpian las puertas. Ok. Exacto. Ya se limpió aquí lo que es el centro del carro. La consola. La consola. Y todo el polvo. Vean ahí está limpiando el pomo. Es un trapo húmedo. No podemos echar agua así como tal. Sí, claro. El trapo húmedo. Y ya le queda de esta manera. Lo sacamos. Oye, ¿qué hacen cuando encuentran cosas de valor? Yo todo se lo dejo ahí al cliente. Y de hecho, cuando llega el cliente, digo que no me deje nada de valor. Que se lleve mi celular, dinero y demás. Ah, ya. ¿Pero sí has encontrado cosas de valor? Sí, a veces. Pero se la entrega al cliente. Bueno, yo. Otros no sé. Tenemos que ver que no dejen cosas de valor. Porque uno va por agua. O está robando otro carro mientras. Que tal vez que alguien llegue y lo abre y nos está cerrando para nosotros. Ya casi termine. Yo nada más voy a barrer esta área de atrás. Se saca la basurita. Y ya ahora sí voy a empezar por afuera. ¿Qué te gusta más? ¿La parte de adentro o afuera? Por afuera, adentro no. ¿Puesta más? ¿No te gusta? No, cuesta más. A mí tampoco me gusta. Sí, me da hueva. Se me hace pesado. ¿Verdad? Sí. Son refacciones. Y ahí es un trapazo. ¿Sí le das trapazo ahí adentro? Sí. Sí, esto todo. Esto se limpió. ¿Vale? Lo primero que te hace es limpiar el espejo. Los limpiadores. Para irlos retirando para que no nos estorben a la hora de lavar el coche. Y también para que no te lastimes porque te puedes lastimar, ¿no? Sí, se quitan eso, sí. Las ranelas de esta manera, de lo más corto. Sumergiéndola en el agua y estirándola para lanzarla de esta manera. Ah, ok. Y ahora sí se moja el carro de arriba hacia abajo la mugre. Ok. Así. Deja el brillo en el carro, ¿no? Este es el agua con cera. Ayuda a que el carro se proteja más de la lluvia, del polvo y el sol. Pero aparte deja un brillo mejor en el coche, en la lavada. Ah, ok. No les dura mucho porque es agua con cera. Ya cuando quieren encerado, quieren pulida y si les dura más tiempo su tratamiento. De esta manera se lava todo el coche. Y se le va tallando y se le va aventando el agua así. Por si quedó algún poco de tierra pegada. La parte de atrás igual de arriba hacia abajo el agua. El pedo se lo va a retirar. Y ya que terminamos de este lado, estirando el trapo. Y lanzando el agua de abajo hacia arriba. Así de esta forma. Para que el agua escurra hacia abajo. No lo hay que subir hacia el carro. Porque todo el lodo vuelve a subir. Ah, ya, ya, ya. Hay días buenos, me gano hasta 500, 600, 700 pesos menos. La cuenta te quedan como 400. Ah, ya. Pero un día malo, me llevo una lavada. A veces nada cuando está lloviendo. ¿Hay veces que no sacas nada? Cuando llueve, no. Ah, ya. O cuando está muy feo el día que el cliente no quiere dar. Tampoco. Tampoco ganamos nada. Ah, sí. Tratamos de sacar la cuenta nada más. Ahora sí podemos lavar las llantas. De igual manera se lava nada más con una microfibra o con una esponja. En este caso yo no traje ahorita la esponja. Entonces le voy a lavar con una microfibra. ¿Pero no le echas jabón? No se usa jabón aquí en las plazas. ¿Por qué? Podemos usar un desengrasante cuando las, cuando los rines están muy feos. Pero esto se lava nada más de esta manera en todos los coches. Porque el jabón trae sosa y va maltratando los carros. Simplemente aquí, su coche lo que necesita ya es lijarle y pintarle estos detalles. Porque aquí ya está despintado. Sí, exacto. Entonces aquí ya no necesita que le echemos jabón. El jabón se usa solamente cuando traen grasa. Ah, ya. Miren, ahí quedó ya bien limpio. Lo único es si esto está desgastado. De esta manera, tallándole bien toda la tierrita. Oye, ¿y cuántos carros se mientas al día cuando te va bien? Unos 10 o hasta 15. Ay, güey, está bien, eh. Sí, pero paga al cliente 50, 60 pesos. No quieren dar lo que uno les cobra luego. Ya. Ya cuando nos dan servicios de pulido encerado, ahí es donde nos conviene un poquito más. Y como se dio cuenta, media cubeta de agua nos alcanzó para bar todo el coche. Sí, eh. Las ranelas o las microfibras se exprimen muy bien para que puedan secar el coche. Si llevan agua, no nos queda. Entonces exprimo una. Yo en este caso le pongo dos ranelas porque necesitamos una microfibra grande, pero ahorita no he conseguido. Una grande de este tamaño. No he conseguido, entonces yo pongo esta y le pongo la otra encima. O sea, pones dos. Ajá, para que el secado sea más rápido. Ah, ya. Ya lo pongo de esta manera y ahora sí trabajo así. Para que el carro quede bien seco, bien brilloso con la cera líquida y se seque más rápido. Entre más gruesa seca más, ¿no? Exacto, entre más gruesa seca más rápido. Ahora voy a este lado, ¿eh? Esta es la primera pasada. Ajá. Ahorita va al detallado. Ah, ok. ¿Y hoy hasta qué hora te vas, carnal? Como a las ocho o nueve. ¿Eso es tu horario? O sea, ¿tú escoges tu horario o te dan un horario? No, cada quien escoge el horario que uno quiere, pero no hay horario. Tienes que más temprano llegues, más ganas. Claro. Pero ahora sí se detallan. ¿Qué incluye el detallado? Este, lo mismo, secar el carro, pero detallarlo ya en forma, ya no rápido. Ah, ok. Las doblo. Lo más esponjaditas que queden y agarro el espacio donde tiene menos bordes. Yo así empiezo con los cristales, de arriba hacia abajo. Y ya quedó súper limpio. Ahora voy a decir, ya le bajo. Voy al otro. Limpio el vidrio, limpio el espejo. Lateral. Ah, y voy con los puros cristales. Voy de este lado. Igual voy a los puros cristales. Para que queden terminados uniformes y no queden chamagoso o manchado. Ah, vale, vale. De esta manera terminamos los cristales. Ok. Y ahora empiezo a detallar lo que es la lámina. Empiezo arriba. De esta manera. Y ya luego los costados, de este lado. Ah, ya. Oye, ¿y usas alborol para las partes oscuras o no? No, para las llantas nada más. Ah, ok. Si alguien quiere echarle algo a las partes oscuras o a los plásticos, se llama Shine. Shine. New Shine. ¿Y si tiene costo adicional? Este sí, lo aplicas. Bueno, el Shine de por sí es caro. Vale 100 pesos ya un botecito. Ajá. Y se acaba muy rápido ese aerosol. Sí, 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 lo conozco. Entonces, ya nosotros la aplicación la cobramos en 100 pesos. Ah, ok. En todos los plásticos. ¿Ya le vamos a aplicar el almorol? Sí. En este caso yo utilizo un almorol que es glicerina preparada por mí. Podemos echarle fabuloso la glicerina. O podemos echarle este, algún otro tipo de producto que le dé brillo para que resbale. ¿Cuánto te pesta la glicerina? Aquí en Walmart, también caro. Vale 36. Y en, a veces 32 pesos. Y yo la compro en la farmacia Guadalajara y me vale 27 pesos. ¿Esa botellita? Esta botellita de glicerina. Es de medio litro. Se la aplico así a una esponjita pequeña. Un buen tanto de glicerina y se le aplica a las llantas de esta forma. Ya. Estas llantas no agarran mucho brillo. ¿Por qué? No sé, el tipo de llanta. Hay otras que agarran bastante brillo. Van a ser corrientes. Sí, es cierto. Bueno, sí la agarra, pero no mucho. No mucho. Terminamos lo que es el lavado aquí en una plaza comercial de autoservicio. Perfecto. Oye, ¿y cuánto lleva este negocio aquí? Si yo me acuerdo, ya lleva mucho tiempo. Ya llevo aquí como 20 y tantos años. Ay, no. ¿Y lavando carlos? Ajá. Quedó bien, carnal. Muchas gracias, eh, por el tiempo. Y pues ahorita le voy a pagar su lanita. Se lo ganó. Y vean nada más cómo quedó por detrás. Y todavía me sobró agua, eh. Media cometa. Todavía me sobró agua. Vean, quedó limpio autoacomodo. Me sobró mi asiento porque está muy adelante. Pero quedó limpiecito el carro. Y pues se ganó su lana. Y pues ahí está. Ahora sí, vámonos. ¿Qué onda, fanáticos? ¿Qué opinan de la lavada? Dejen sus comentarios. Si era realmente como ustedes imaginaban que ellos lavaban los carros de aquí en los centros comerciales. Bueno, la verdad es que sí quedó mejor limpio de como yo lo traía. Y pues bueno, realmente es un trabajo que ellos hacen. Eh, con mucha honestidad. Entonces digo, si a alguien le gusta o si a alguien desea apoyarlos en, a los chicos, a las personas que trabajan aquí lavando carros, háganlo. Este, y lo que sí les recomiendo es que si se los van a lavar se queden ahí, no se vayan. Para que vean qué tal se los deja. Si a alguien no les gusta, pues que se los corrijan, ¿vale? Bueno, fanáticos, me despido de este video. Y a ver qué tal. Dejen sus comentarios qué opinan de qué tal dejaron el carro. Si les gustó o no, cómo lo lavan, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video, fanáticos de Autosback. La vida es así. ¡Vámonos! ¡Vámonos!